No te voy a decir que esta persona la estoy viendo regresar, no la veo, al menos no por ahora, pero si te digo algo, esta persona está súper convencida de que tú fuiste o eres o serás su amor verdadero. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro, que les esté yendo muy bien. Bien, vamos entonces con respecto al amor o al desamor, ¿qué nos tienen que decir las cartas en el día de hoy? ¿Qué tendrías tú que querer saber? ¿Cómo está tu persona especial? Si hay alguna persona nueva que pueda venir para ti, ¿cómo está la situación? Vamos a ver entonces qué nos habla. Empezamos entonces a mezclar muy bien esto. Vamos a ver, concéntrate en esa persona, pregúntale, ¿qué piensa? ¿Qué siente por ti? ¿Qué posibilidades hay de lo que quiera ser? ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver aquí, uy. Vamos a cerrar aquí. ¿Qué posibilidades hay de una vuelta o no? ¿Qué piensa ser? ¿Qué posibilidades hay como resultado semifinal? Porque al final lo ponen ustedes. Vamos a ver entonces. Primero que nada, saco una cartita de estas, de oráculos de amor o desamor, para ver cómo está esa persona, cómo está la situación con esa persona, cómo está su ánimo. Estos son oráculos más que todo anímicos. A ver, ¿qué es lo que esta persona está ahorita pensando de ti o cómo se siente? Amor verdadero. Oh, boy. Wow. Mira esto, pues. Esto es lo que esta persona en este momento está sintiendo por ti. Amor verdadero. ¿Será que esta persona está ahorita contigo? ¿Será que esta es una persona que te está empezando a conocer y siente que le flechaste ese corazón irremediablemente y se lo pusiste como de cuadrito? ¿Se lo pusiste como de corbata? ¿Será eso? ¿O será esa persona del pasado que ahora está empezando a entrarle, a caerle el 20 de que tú eres su amor verdadero? ¿O eras su amor verdadero? No lo sabemos. Así que aquí hay tres planteamientos que los vamos a ir dislucidando a través de estas cartas. Entonces, vamos a ver cuál es la trama. Uy, sí. Mira, qué barbaridad como está esta persona. Cinco de pentáculos. Cinco de pentáculos es alguien que está llorando, alguien que está acurrucado en algún lado, completamente solo o sola. Esta persona y sintiendo que necesita recuperarse porque eres tú el amor de su vida. Te dejó perder, pues. Así de claro. Te dejó perder. Claro. Yo también diría aquí entre nosotros. ¿De verdad te dejó perder? ¿De verdad tú sí quieres que esta persona vuelva? Vamos a ver entonces qué pasa aquí. Porque sí puede ser que a lo mejor tú quisieras que esta persona volviera, pero esta persona por algún motivo, circunstancia o razón muy especial está sintiendo que verdaderamente su amor verdadero eras tú y te perdió. Aquí hubo una ruptura definitiva. No hay por qué dudarlo. Ya con esta carta ya me lo están diciendo. Entonces, vamos a ver ahora cómo se desarrolla esta situación. Está tomando una decisión. Sí que te lo digo. Mira aquí el rey de copas plantado. Guau, mira, es una información que te están dando. Ya hay una decisión más que tomada, ¿sabes? Aquí hay una decisión que está tomada. La está tomando porque de verdad que la decisión es bastante fuerte, la decisión que tiene que tomar esta persona. Pero también te voy a decir una cosa. Es alguien que al final, como corte de carta, la estará tomando. Está en eso. Cuando me sale esta carta, este tipo de decisiones, me diera la impresión y siempre lo siento así, ¿ok? Yo no sé si mis otros colegas, pero cada quien, cada maestrillo con su librillo, ¿cierto? Yo tengo mi manera muy particular de leer las cartas. Pero yo aquí veo que cuando sale este tipo, este dos de pentáculos, sea así o sea así, es una decisión, ¿verdad? Pero cuando viene este dos de pentáculos, justamente, siento que es porque está en otra relación y necesita tomar decisiones. Como decir, no sé qué me pasa, pero yo sigo pensando en que mi divino, mi divina, que en caso tal eres tú, es mi amor verdadero. No estoy con alguien, pero no puedo. Necesito recuperarme porque yo necesito tomar decisiones de una buena vez. Pero es una persona que no termina de hablar, es una persona que todavía no está disimulando con esa otra persona que quiere disimular. Pero en verdad a quien está queriendo y con el alma y a quien está sintiendo que verdaderamente siente todo ese volcán y ese deseo es contigo. Aquí lo estamos viendo con este caballero de bastos. Caballero de bastos es fuego con fuego. Entonces es una persona que arde de pasión por ti. Y aquí la estamos viendo a nuestro querido y adorado rey de copas. Como diciendo, yo todavía sigo queriendo a esa personita que se quedó en el pasado. Era o es mi amor verdadero. Pero cada día estoy más convencido o convencida que ese era mi amor verdadero. ¿Qué va a pasar aquí? No lo sé. Yo te voy a decir, no te voy a decir ya que esta persona va a regresar. No lo estoy viendo. Como te digo una cosa, te digo otra. Yo no lo estoy viendo de por sí que está regresando. Pero si te digo que es una persona que siente que eras o fuiste o eres su amor verdadero. ¿Y qué pasa con esta persona dentro de todo? Que esta es una persona acá, vamos a tomarlo con esta. Es una persona que siente que ha estado luchando su corazón contra su razón para seguir adelante con esa otra persona. Pero no ha podido, no ha podido. Cada día siente que como tú nadie. Le ve defectos a esa persona hasta haciendo el café. Le ve defectos al café. Ese café no me sabe, dice esa persona para su adentro. No sabe como el que me hacía mi divino, mi divina, etc. Pero no lo dice. Lo tiene callado. No lo ha podido hablar. No se ha podido manifestar. Quizás porque tiene miedo a quedarse sola o solo. Quizás porque no sabe cuál es tu reacción. Quizás porque no sabe cómo estás tú ahorita, en este momento. Pero lo que sí sabemos es cómo está esa persona. Y con un deseo inmenso de tenerte como tú no tienes idea. Con un deseo inmenso de querer hacer el amor contigo como tú no tienes una idea. Y mira, aquí está viendo todo bastante claro. Se ve que es una persona que está, como decir, siempre ha estado comunicándose energéticamente contigo. No ha quitado el dedo del renglón en cuestiones de conexión contigo, si se quiere. Aunque tú no lo sepas. Pero es alguien que de verdad ahorita, ahorita con esta otra relación no está fluyendo. Y lo que quiere de verdad, honestamente, es venir otra vez. Lo que pasa es que le cuesta porque no ve, siente, yo diría, siente como que no hay esperanzas. Eso es lo que le está pasando a esta persona, ¿no? Pero si supieras cómo está, yo de verdad, honestamente te digo, yo no quisiera estar en su lugar. Porque verdaderamente la está pasando bastante mal. ¿Cómo te compara esta persona? ¿Cómo te compara? Mira, nada, es que ni siquiera todo, todo lo está viendo a través de ti. Y ahí es donde decimos que por eso es que piensa esta persona que tú eres o eras tu amor verdadero. Sí que te lo digo, pero lo disimula. No lo quiere decir, no quiere hablar, pero va a llegar el momento en que lo va a tener que hacer. Repito, yo no lo estoy viendo llegar, pero estoy viendo cómo lo está pasando. Vamos a ver aquí. Quiere explicarte todo. Decirte la verdad. Sí que le gustaría, ¿sabes? Venir a explicarte todo y decirte toda la verdad. Decirte todo lo que está sintiendo ahorita. Y que no ha podido decirlo. Eso es lo que esta persona quiere venir a explicarte. Vamos a ver aquí un mensajito de la parte de Los Ángeles. A ver qué te quieren decir Los Ángeles en todo caso. A ver acá. Y dice que quizás a lo mejor pueda estar llegando a tu vida. A lo mejor algún movimiento mejor. Alguna situación que pueda ser mejor. O sea que puede ser, pues, que a lo mejor esta persona termine, pues, de expresarse, de venir, de buscarte. Entonces, ahorita estamos en stand-by, pero quizás más adelante pueda venir algo realmente sorprendente para ti. Vamos a ver aquí qué hay con respecto a estos números. Vamos a ver qué nos dicen los números en este momento para ti, mi querido divino, mi divina. Quiere explicarte todo y decirte la verdad. Así que ahorita vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ok? Vamos a ir para ir resumiendo bien. Pero vamos a sacar este numerito y vamos a ver lo que nos dicen. El número 15. Está bien. El número 15 es yo soy sabio o sabia. Su amor por los demás es poderoso y es capaz de compartir su don de amabilidad por todas partes. Su naturaleza curiosa y social lo pone en contacto con una variedad de personas. Todas las que se beneficiarán de sus cálidas y sinceras palabras de sabiduría. Sí, señor. Eres una persona sabia, una persona que sabe dar consejos, que sabe atinar y verdaderamente eres de ayuda para todos. Bueno, en resumidas cuentas, decirte que esta persona está llegando, no te voy a mentir, no la estoy viendo. Lo que sí te digo es cómo está ahorita esta persona, cómo tiene su corazón con respecto a ti. Siente que eres definitivamente o que fuiste o que serás para toda la vida su gran amor verdadero. Que no se pudo dar algo a lo mejor, puede ser, pero está sintiendo que te desea más que nadie en la vida. Y que compara, te compara con esa otra persona, te tienen en su mente todo el tiempo, te tienen una sola conexión. Y que ha tratado, eso sí, de seguir su vida, pero siempre estás tú ahí presente. Por ningún motivo, por nada del mundo, esa persona ha podido olvidarte. Y que se calla la boca, no dice nada, por temor a quedarse solo o sola. Entonces prefiere seguir con este calvario, pero sentir que tú eres su amor verdadero. Te desea más que a nadie en el mundo. Yo creo que si te toca, te va a derretir. Es verdad, ha sido una persona que ha querido olvidar, pero en verdad esto no se ha podido. Así que vamos a ver más adelante qué otra cosa puede suceder si a lo mejor al final de cuentas esta persona termina regresando. ¿Verdad que sí? Así que ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Haz los comentarios, yo los leo todos. Nos estamos viendo. Bye, bye.